La pequeña agricultura para poder competir con los grandes agricultores necesita implementar las mismas tecnologías, las mismas técnicas que utilizan los grandes agricultores. Por lo tanto, hemos venido a la zona, junto con la universidad, a poder traer y generar un método de mejoramiento de riego utilizando tecnologías como las que estamos, las que vimos hoy día. Básicamente sistemas de sensores, telemetría, sistemas de control, sistemas electrónicos que les permitan a los clientes tomar mejores decisiones. Los productos que se deberían implementar acá en una primera instancia son aquellos equipos que nos permiten tomar decisiones agronómicas. ¿Qué estoy hablando? Sondas de humedad en suelo y estaciones meteorológicas que nos permiten decidir básicamente cómo aplicar el agua. Hay otros productos más complejos que son, por ejemplo, sistemas de control automático, sistemas de control de riego, sistemas de válvula inalámbrica, que creo que es una segunda fase. Lo primero que hay que hacer acá es sensores de humedad en suelo, por ejemplo, que nos permitan saber cómo está el contenido de humedad para poder así decidir mejor cuándo volver a aplicar el agua. Y ese aprendizaje de cómo regar es algo nuevo para ellos. Yo diría que es una de las grandes problemáticas que tiene el valle. Aprender a regar mediante riego tecnificado. Y no estoy hablando de prender simplemente el sector, sino que cuándo, cuánto y cómo regar cada uno de sus cultivos y entender de qué es la clave para la productividad. ¡Gracias! ¡Gracias!